Este descensor que tengo aquí es la piraña, es un descensor de barrancos de cañonismo La piraña se utiliza únicamente con dos mosquetones, uno que es el attach, otro que es el william Ya que la piraña tiene aquí un nuble, un plástico, el cual hace que entre presionado el mosquetón Para evitar que se nos caiga cuando estemos dentro del agua La manera de colocar la piraña dentro del mosquetón es dependiendo si hacemos rappel con la mano derecha o con la mano izquierda En este caso yo lo hago con la mano derecha, ya está colocada correctamente mi piraña Y para colocarlo en nuestro arnés, este tiene que ser el mosquetón mirando hacia nosotros Para cerrar nuestro mosquetón cuando coloquemos la piraña, la cuerda dentro de la piraña Vamos a colocarla y la piraña tiene diferentes posiciones para colocar la cuerda Esta es la manera de colocarlo simple, es muy rápido su descenso Cuando uno va haciendo rappel en tiros muy cortos como 5 o 10 metros O donde uno todo el tiempo va pisando la roca, puede utilizarlo de esta manera Si sientes que te está viendo muy rápido, lo único que haces es metes una velocidad Y ya empiezas a generar un poco más de fricción O metes una tercera velocidad y ya vas bajando muy lento, estás generando mucha fricción aquí Si desde el principio ves que el rappel es muy largo O estás haciendo rappel con una cuerda muy fina, 9 milímetros, 8.5, 8 milímetros Entonces vamos a irle metiendo fricción conforme nosotros vayamos teniendo la experiencia Sabemos la fricción que vamos a generarle En este caso puede ser un solo cuerno O desde el principio meterle dos cuernos Aquí ya es mucha fricción Y cuando le metemos todos los cuernos tenemos muchísima fricción Por lo cual vamos a ir descendiendo muy lento Cuando yo tengo la piraña de esta manera A mi me permite hacer un bloqueo muy fácil Simplemente pasando por el cuerno de abajo Lo paso por la parte de atrás Y lo único que tengo que hacer es Un pequeño jalón Para que la cuerda entre dentro del orificio central de la piraña Y esto hace un bloqueo Yo ya tengo mis manos completamente libres Puedo estar colgado Mis pies no van a pisar en ningún solo lado Y para desbloquearlo Paso la cuerda por la parte de atrás Y hago un tirón Entonces yo puedo seguir descendiendo Y cuando quiera volver a hacer mi bloqueo Igual de fácil es un tirón recio Y estoy bloqueado Cuando yo llegue al agua Cuando yo llegue al agua Lo único que voy a hacer es Abrir mi mosquetón Mi piraña se va a quedar ahí Y yo voy a sacar mi cuerda Al momento de que la piraña tiene este hule Mi piraña no se me va a caer de mosquetón Adiós Gracias.